¿Tú sabes que existen los clichés? Yo sé que existen los clichés. Están en todas partes. ¡Están las paredes! ¡Están las putas paredes! Y por ende, tanto tú como yo sabemos que el Tokusetsu no solo tiene 50. ¡Entra reciclada! ¿Eres hijo de un villano? ¡Felicidades! ¡Estás Turbo Overpower! ¿Eres hijo de un héroe? ¡Felicidades! ¡Estás Turbo Overpower! O posiblemente eres de su cargo. Si aparece un héroe adicional, siempre tiene que marcarse una hazaña que deje a todos los demás como completos pendejos. Una simple amistad se puede convertir en el ship más hardcore de la comunidad. Los crossovers por lo general no tienen sentido. Son una excusa para ver a tus personajes favoritos dándose en la madre. Si eres un ranger azul, verde, amarillo, rosado o alguna de sus variantes, déjame decirte que te darán una personalidad inamovible mientras que con el rojo y el sexto de mínimo tienes unas 3 o 4 variantes de actitud. Las relaciones de hermanos son complicadas, pero nada que unos chingazos no arreglen. Si el power-up que usaste en una película no sale en la serie o si directamente los eventos de la película no se mencionan, muy seguramente no es canon. Si te mueres y no revives en tu serie, muy seguramente lo harás en un especial y de forma temporal. O tal vez no. ¡Pero a qué costo! Siguiendo el punto anterior... ¡No tan cariñas con los sextos! La única manera de perder una pelea durante un debut de personaje o de forma es que también debute en la misma pelea otro personaje u otra forma. El deber llama incluso cuando estás jubilado. Si un actor no regresa a su papel ni siquiera dando voz, es porque pasó una de tres. O algo muy jodido pasó que lo hizo alejarse de la franquicia, o se volvió más caro que un Lamborghini, o su agencia lo tiene bien agarrado de los huevos. No todos los padres desaparecidos fueron por cigarros. La mejor forma de reforzar la amistad es con un buen cambio de cuerpos. Aquí hay más clones que en los juegos de pelea por la Puu. Los héroes son tan eficaces en su trabajo que perfectamente pueden estar destruyendo una ciudad en el otro lado del mundo, pero igualmente ellos llegarán en menos de lo que deberían tardarse en convocar sus métodos de transporte para llegar ahí. Soy tú mismo pero con los colores cambiados y voy a morir. Todo ente con temática de carro es un velocista. Autoproclamarte a ti mismo como un dios o como alguien invencible solo hará que te saquen la mierda más fuerte. Destruirán la ciudad cada vez por semana, pero no hay necesidad de hacer cosas como refugios o planes de evacuación. ¿Acabas de obtener tu arma hace unos segundos? No te preocupes, eres parte del cast principal, sabes cómo usar tu arma. Reciclar nombres es algo usual en esta vida. No culpes a otros si te olvidan porque hay alguien más popular con tu mismo nombre. Las novelas o son una maldita bizarrada o son muy turbios. Todo explota de una u otra forma y si no lo hace, duda de si en serio murió. Nada le gana a una pistola, ni siquiera un monstruo espacial de 50 metros. Si te rompen el casco, ve rogándole al de arriba que por lo menos tu muerte sea rápida. Es tradición cultural decir que con cada estreno de serie, X franquicia se va a morir. Los objetos más cotidianos pueden ser armas de destrucción masiva. Juguetes, cartas, cubos de rubik, lo que se te venga a la cabeza. Siempre hay alguien de los buenos que se vuelve malo de forma temporal. Pero tranquilo, no hay nada que unos golpes y navajazos no arreglen. Hay veces en la que solamente necesitas una familia tradicional para chingarte al diablo. Si hay una trama o subtrama romántica, ruega que ninguno de los involucrados acabe como gay. Navajeado en el parque. Como mi tío. Si tienes un tema lo suficientemente épico, más te vale no dejarlo de usar. Nunca confíes en un Dibowski. Todo se ve el triple de épico en negro. Ten mucho cuidado con los power-ups que usas. Alguno que otro te puede dejar medio loco. Es ley universal que ningún tokusatsu independiente será reconocido por su CGI. Una pelea entre rivales siempre debe terminar con un disparo o espadazo simultáneo que deja la intriga de quien ganó. Spoiler, por lo general es el protagonista. Siempre hay un episodio de recuento. El universo siempre encontrará la forma de hacer increíblemente difícil de ver un tokusatsu con doblaje. No te desanimes si un personaje secundario no obtiene una forma nueva. Seguramente la recibirá años después. Hasta en los animes que adaptan cosas del tokusatsu hay tiempo para bailar en el ending. Siempre hay un capítulo donde existen versiones niños de los héroes. Los personajes cómicos o tontos siempre serán los que tengan los momentos más emotivos y derramalágrimas de toda la serie. Los personajes más débiles por alguna razón siempre tienen poderes jodidamente raros y que los hacen bastante letales. Mientras que los considerados más poderosos son literalmente pum te pego o jaja tengo todos los poderes. El mentor o jefe de todos es como el abuelito que siempre espera a sus nietos en casa. ¡Mascotas comerciales! ¡Necesitamos más mascotas comercializables para vender peluches! La mejor forma de esconder una base secreta es a plena luz del día y si los malos la encuentran ten por seguro que no la van a destruir a no hacer que sea al final de la serie. Todo power-up se vuelve automáticamente inútil con excepción de alguna ocasión muy puntual cuando el personaje obtiene su forma final. ¿Qué? ¿Qué esperaban? ¿Otro discurso motivacional como en el video pasado? Esto es un spam escondido de mi anterior video. Pero si quieren otro cliché... Eeeeh, déjenme lo pienso... Ah, ya sé. Si una serie fracasa, ten por seguro que es por culpa de un anime. Soy Juan, recuerden que un raider siempre cumple sus promesas y yo qué sé, nos vemos en algún video más serio. Feliz San Valentín.